Bien amigos, como saben, los carnavales de Tegucigalpa se caracterizan por la música, las bandas, el color, los desfiles, todas esas maravillas que les acabo de nombrar, pero otro de los atractivos es también sin duda la exhibición de los carros, de los carros modificados. Aquí vamos a poder ver carros que tienen hasta más de 30, 40 y 50 años, carros clásicos, carros modificados, tuneados, le decimos nosotros en Venezuela. Así que los debo para que disfruten y vean ustedes parte de los protagonistas de este desfile en la celebración de los 440 años de Tegucigalpa. Tegucigalpa Esto es parte entonces del ambiente que se vive a esta hora en el Boulevard Zullapa, celebrando los 440 años de la capital. Y bueno, yo no sé ustedes, ya yo me tomé mi foto con el carro que más me gustó, el azul de allá, ya la subí a las redes sociales con el hashtag Viva Teguc, ustedes van a poder verla a través o durante la transmisión aquí por Canal 5 y les recuerdo que pueden ustedes hacer lo mismo desde cualquier parte del mundo. Tómense una fotografía y utilicen el hashtag Viva Teguc, pues para honrar a esta patria bonita y para seguir celebrando los 440 años de Tegucigalpa. Seguimos disfrutando. Gracias Aileen, pero hay una parte también que estamos aquí frente al escenario que te estás perdiendo en este momento porque estás del otro lado, estás del otro lado del Boulevard Zullapa, pero están desfilando aquí los chicos de los Harley Davidson. Por supuesto, mira esa adrenalina, escuchemos ese sonido, esos motores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya escuchamos los motores de los chicos de Harley Davidson que están pasando por aquí, por el frente del escenario de Corporación Televisentro. La adrenalina, miren, vimos mujeres en motocicleta también, no solo los caballeros, Y ahora pues el desfile también de algunos carros clásicos Con los motores, la adrenalina Nosotros la estamos viviendo 100% aquí Gracias también a ustedes que están disfrutando Todos estamos disfrutando Yo estoy ansiosa por poderme subir a una motocicleta O por lo menos a un carro clásico Porque cuando vos sentís el sonido de esos motores como nosotros Escuchen por favor No, si es que aquí, miren Dan ganas, pero da miedo Sí, es cierto Pero bueno, aquí la estamos pasando 100% Alguien que también la está pasando pues muy bien Es nuestro querido Joseph Porque nosotros estamos con la ansiedad de poder estar en ese sector Y poder disfrutar del ambiente, de los motores, de la adrenalina Que es lo que opinan todos ellos Pero Joseph sí Joseph está pues pasándola muy bien Así como nosotras también Sí, no, yo estoy aquí viendo toda la familia Joseph está aquí cerca también Del escenario con los carros, los vehículos clásicos Joseph Así es, muchísimas gracias amigos Estamos en vivo en este momento Y usted ya está viendo parte del ambiente Ya pasaron parte de las patucadas Las motos también Y en este momento la exhibición de los carros clásicos En este momento tenemos Este es un Sierra ¡Wow! ¿De qué años era este GMC? Pero está bien bonito Color blanco Usted lo está viendo en este momento a través de Canal 5 El líder Y en este desfile de carrozas ¡Uy! Este es mi carro Yo lo presté Compañeras Yo lo presté nada más para esta presentación ¡Qué hermoso carro! Bueno, para todos ustedes que están viendo en este momento Están disfrutando de este ambiente ¿Este qué carro es? Háblenme un poquito de este carro Estamos en vivo para Canal 5 Bueno, este carro es un Chevrolet Corvette Generación C5 Año 1998 Motor 5.7 V8 Y como lo pueden observar Es un Hard Top que le llamamos Y siempre apoyando estos eventos Aquí donde podemos estar ¿Cuántas velocidades? Este es manual de 6 velocidades Más retroceso ¿7 entonces? ¿7 cambios? Vienen siendo 7 aproximadamente ¿Cuánto tiene en el tablero? 300 300 Aquí sí podemos enfocarle igual ¿El tablero? Igual que 300 kilómetros Y original de fábrica De agencia Comprado en agencia Y ahí estamos siempre apoyando nuestra capital ¡Qué bueno! Perfecto Entonces en este momento Vamos a observar Para que usted lo mire por la parte de atrás también Este Corvette Que está hermosísimo Con su placa Y todo Mire, un carro 1998 Un carro 1998 En este momento Bueno También aquí tenemos Otro Corvette Aquí está Aquí lo tenemos Un Corvette negro Aquí está Vamos a averiguar también ¿Qué año es? Muy buenas tardes amigo Para Canal 5 El líder en este momento ¿Qué año es el carro? Este es un año 2001 Un Corvette 5.7 V8 ¿Cuántos cambios? 6 6 cambios también ¿Cuál es su nombre? Julio Nolasco Julio Nolasco Muchísimas gracias Aquí se viene Una cucarachita Conocida popularmente Como cucarachita Y aquí tenemos a nuestra compañera Que también viene Modelando ¿Cómo está? Aquí con mi gran amigo José Luis Que me dejó Me permitió subirme A su cucarachita alemana ¿De 1900 José Luis? 73 1973 Es un clásico ya Ah, es un clásico ya ¿Se han casado cuántas parejas En este carro? Él le presta los carros A los novios Que él quiere Y se casan en esta cucarachita Y por eso me invitó A participar En este hermoso clásico Estamos en vivo En este momento A través de Televisentro Que continúen Decimos a todas las familias Que no se han venido Todas aquí Que se desenchufen De los iPads Y se traigan a los hijos Porque esto es nuestra cultura Esta es nuestra tradición Y tenemos que enseñarle A nuestros hijos Esa herencia cultural Que tenemos Bueno Esta cucarachita Que es de 1978 Y que ha dejado historia También Yo creo que Muchos que están viendo En este momento Canal 5 Se están dando cuenta De O vivieron algunos momentos Muy importantes Con esta cucarachita Miren 1978 Un 1500 Que usted está viendo A través de Canal 5 El líder Y acá también Se viene otro 1973 Si así es 1973 Es el El carrito Aquí tenemos En este momento Otro Este es Vamos a averiguar De que año es Este vehículo Muy buenas tardes amigos Estamos en vivo Para Canal 5 Este carro Que año es Año 72 El modelo El modelo 72 Modelo 72 Modelo 72 Y volvaje Versón Rolls Royce ¿De cuántos cambios es este? Este es de 4 5 Con retrocesos 5 retrocesos Perfecto Muchísimas gracias Muchísimas gracias Estamos en vivo Y vamos a ir en este momento Con el Perpalladares Que está en otro punto También disfrutando De este ambiente En la capital En la capital de la república Así que disfruta De Canal 5 El líder Vamos Aprovecho también Para aconsejarles A todos ustedes Disfruta Naturas Con tu familia Y amigos Acompañando tus huevitos Rancheros Tu pasta favorita Carnes vegetales O incluso Como dip Por sus ingredientes 100% naturales Naturas Aporta ese sabor casero Que tanto nos gusta Naturas La reina de las salsas Mientras ustedes están Y siguen caminando Por aquí Por el Boulevard Suyapa De Tegucigalpa Disfrutando De este carnaval 440 aniversario De fundación De la capital De la república Joseph Ya se trasladó Desde el punto Donde estaba Hacia otro Porque seguimos avanzando En este desfile Joseph Que más tenemos Por allá Uy yo ya me subí En un clásico Y aquí estoy Con mi amigo Carlos Carlos Como estamos Que háblame Sobre este carro Este vehículo Bueno este es un Cherole Timpala De 1975 Es un motor 350 de 8 5.7 Estamos viendo Que este no tiene Palanca Como le llaman Al piso Sino que es al timón Al timón Si correcto Es tres velocidades De tres velocidades Automático Una cada 350 Turbo Fire De donde sos Carlos De aquí De Tegucigalpa Siempre participas En este tipo de eventos Claro que si Representando El club A acá Perfecto Bueno este es un clásico Aire acondicionado No tiene Claro que si Tiene Tiene Ay Dios mio Miren en este momento Con aire acondicionado Vamos a arrancar entonces Para que modelemos Para que toda nuestra gente Que está viendo en este momento Canal 5 de Líder Disfrute también De estos clásicos Este es un clásico Que no tiene problema Con la Con la La tropa del vehículo Que es larga Para nada Ya estoy acostumbrado Ya estoy acostumbrado Claro Me voy a dar un carro pequeño Y me pierdo Más bien ¿Qué le dice la gente Cuando siempre andan En este tipo de eventos? Pues que está bien bonito El carro Que está conservado Que está De ordenada Tiene el carro Hace cuánto lo tengo Ese tipo de preguntas Más que todo Ok perfecto En este momento Yo ya me dispongo A llegar Frente al escenario Para que toda nuestra gente Que está viendo Canal 5 de Líder También estamos disfrutando De un clásico ¿De qué año es me dijo? De 1975 1975 Óigase motor Dios mío Bueno Aquí nomás me quedo yo Entonces compañeras Para que ustedes sigan Siempre disfrutando Y de este clásico Color blanco Para todos ustedes Así que Vamos a regresar Para que ustedes sigan Dando el mejor ambiente Y yo siempre sigo aquí Desde el desfile de carrozas